Según lo reseña el diario Avia.pro Rusia proporcionará armas a Sudán a cambio de una base naval en el Mar Rojo después de que el ministro de Relaciones Exteriores Egeid Larrope hizo una declaración de que se habían alcanzado acuerdos entre Khartoum y Moscú sobre el despliegue de una base naval rusa en Sudán y que las acciones adicionales eran solo de naturales a formar y se han revelado detalles de las negociaciones entre Moscú y Khartoum. Según la edición sudanesa del Sudán Tribune se han alcanzado acuerdos entre las dos partes. Como resultado Rusia tendrá la oportunidad de tener hasta cuatro barcos incluidos los barcos nucleares en el territorio de la base naval así como desplegar hasta 300 militares y miembros del personal de la base naval en el territorio de una instalación militar y a cambio de esto Sudán recibirá algunas armas cuya naturaleza no se ha revelado con toda probabilidad según los editores. Estamos hablando de aviones de combate y vehículos blindados. Según la edición del Sudán Tribune el ejército sudanés ha dado luz verde a la base militar después de recibir el compromiso de Rusia de cumplir con las solicitudes sudanesas incluidas las armas y el equipo. La base militar en el Mar Rojo recibirá a 300 militares, cuatro buques de guerra incluidos los nucleares. La base es fundamental para los planes de Moscú de expandir su influencia en África y conectar con los países sin litoral donde están presentes en el Mar Rojo dijo el Sudán Tribune en un comunicado. Según avión.pro se desconoce cuándo exactamente los buques de guerra rusos recibirán el derecho para poder trasladarse al territorio de la base naval en Sudán.